6 menos 5 de la tarde, salgo para llevar a mi nene de 8 años a karate con el bebé a UPA. Voy hasta mi auto, lo subo al nene en la sillita como todos los días. Le abro a mi hijo la puerta de adelante para que suba. Yo me subo, me estoy poniendo el cinturón de seguridad y escucho que me golpean el vidrio del lado del nene, del acompañante. Y ahí veo que había uno con una pistola, abre la puerta, me agarra al nene de 8 años del cuello y le pone la pistola en la cabeza. Me dice abrile, porque del otro lado se vino otro. Le abro, me dice bajate, me quiero sacar el cinturón, no puedo, me pega porque no podía, yo de los nervios no me podía sacar el cinturón. Le decía soltame al nene y dejame bajar al bebé. En ese interín me dice sacate la cartera, le di cartera, le di todo, me dice quiero el auto, llévatelo, le digo dejame sacar al nene y al bebé. Me suelta el nene de 8 años, porque el tema es que me lo tenían en todo momento apuntado, nunca me lo soltaban. Suelta el nene, yo veo que el nene pasa corriendo por adelante del otro auto que estaba estacionado. Sube a la vereda y arrancan. Arrancan, yo manuteo la puerta del auto, me agarro de la sillita y le digo frená, déjame sacar al bebé, porque me llevaban al bebé. Me arrastraron unos metros, porque no me solté del auto. Le pedía por favor, me siguieron arrastrando, hacen marcha atrás, que no sé cómo no me pasaron por arriba. Hacen marcha atrás, cuando hacen marcha atrás chocan con un canasto de basura y ahí se les para el auto. Entonces fueron dos segundos que yo tuve para sacar al bebé y que venga mi otro hijo me abrace. Empecé a los gritos, salieron por la ventanilla, me apuntaron, me tiré al piso con el nene y no sé más nada. ¿Tuviste suerte de que no te mataran a vos y a tus hijos? Tuvimos suerte, sí. No a mí, sino a los nenes, porque no los nenes. Tuvimos suerte de que hizo marcha atrás y chocó, porque me arrastró con el auto con total impunidad, no le importó que yo le suplicara que me parara. ¿Cuántos eran, Flavia? Dos eran. El que vino por mi lado, lo único que sentí fue que me puso algo frío en el cuello, nada más. Nunca lo vi, lo único que escuché fue la voz que me dijo, dame la cartera, queremos el auto. Y de enfrente que tenía apuntado a mi hijo, ni lo vi, que tenía una borrita, no, no, no. No sabría decirte. ¿Les había pasado algo así alguna vez? A mí sí me ha pasado. Tuve, por desgracia, otro robo, que también fueron bastante violentos, pero con el tiempo se te pasa. A mí, por ejemplo, como yo le decía, ayer me querían llevar al médico por los dolores. Los dolores del cuerpo pasan, pero a mí me rompieron el corazón. Ver a mi hijo con una pistola en la cabeza. No me lo saca nadie a mí de la cabeza. ¿A ti hay gente en la calle? Vecinos vieron cuando yo iba arrastrada del auto, que no me soltaba. Otros vieron cuando pasó el auto, que ya se iba. Pero, viste, tenía que ser así. ¿Recibiste golpes en el rostro? Sí, pero yo estoy bien. Estoy bien. ¿Trompadas o con la pistola? No, 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 me dio una trompada, no, porque la pistola lo tenía apuntando al nene. Que no alcanzó a darme de lleno, porque si me da de lleno me desfigura la cara. No, no. Son golpes y raspones de cuando te llevan arrastrando, pero no es nada. O sea, ya te digo, los dolores míos, las lastimaduras pasan. Pero a mí la imagen no me la saca nadie de la cabeza. ¿Estabas sola en ese momento? Sí, sí, estaba sola. Suplicarle que paren el auto, porque me llevaban al bebé. Y no pararon. Se habla mucho de la sensación de inseguridad. ¿Qué respondés vos? Mirá, puedo ser. No, tengo un pensamiento bastante duro. Yo no, yo lo que te puedo decir es que es una sensación para los que andan caminando la calle con 10 personas que los custodian. Para nosotros que salimos todos los días a laburar, no es una sensación. Gracias. 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 Gracias.